Estas malas que echemos ese acá, gordo. Oye, oye, este, Chopita, estamos de noche, todavía aquí en el monte metido. Un forte nos botó el espal, el otro nos rompió la cadena. Este, Huachimichupiché se nos fue por un barranque y vamos a caer al lago. Gordo y la rodilla otra vez, y con la linterna esa molumbra. La rodilla, mira, ahí la tenemos de cerca, que es la que hería. la otra pierna mira donde se quemó esa fue la que más y aquí todas las otras pelas pero seguimos en el monte nosotros somos condenados que se puede decir no se puede decir más nada ayúdame a ella montar eso y amajar eso papi vamos todos ahí tengo que tomar la tomita el samos el samos no se queda atrás metiéndole bien duro en el monte tarde por la noche que ustedes vean mi gente entregado